La luchada que te quede el campeón No me importa lo que te quede el campeón No te decimos a toda parte Y a la gente que te quede el campeón Y a la gente que te quede el campeón No dejaremos el corazón Esta luchada que te quede el campeón No me importa lo que digas Lo que digan los demás Yo te sigo a toda parte Y a la gente que te quede el campeón Y a la gente que te quede el campeón No dejaremos el corazón Y a la gente que te quede el campeón No me importa lo que digas lo que dicen los demás, yo les sigo a todas partes, cada vez que esté volviendo. ¡Una mi buena amigo! ¡Esta campaña volveré a pasar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!